Si te consideras que eres una persona normal que podría ser vulnerable a los peligros de la calle, quédate porque en este tutorial te enseñaré a como ser invencible e inmortal para que no te pase nada malo en la calle, comencemos, la calle está llena de peligros, de gente mala como criminales que podrían lastimarte, y en caso de que incluso fueras una persona bastante preparada, que supieras artes marciales o técnicas de defensa, pues por más entrenado que estés corres el peligro de ser lastimado, pues imagínate que esta vez no te topes contra 5 o 6 criminales, sino contra unos 70 a 100 pandilleros en la calle, ¿qué harás en esta situación? Lamentablemente lo más probable es que termines en el otro mundo, por eso por más conocimientos y habilidades que tengas, habrá situaciones en las que incluso esto no te servirá de mucho. Por eso el día de hoy te ofrezco un método místico para que cuando viajes a lugares o barrios peligrosos no pueda ser eliminado de ninguna manera, aquí no importa si son muchos rivales y todos ellos están armados, yo te prometo que sobrevivirás, de todas maneras te recomiendo que aún así cuando ya tengas esta protección no vayas a lugares peligrosos, pues a pesar de que ya podrás ir a donde quieras con confianza, de todas maneras si podrían sacarte un buen susto. Bueno lo que tienes que hacer es que antes de salir a la calle todos los días pon una fotografía tuya de preferencia que sea el cuadro de un retrato, después deberás poner en una mesa donde esté tu imagen muchas velas de color blanco, ya que la función de las velas blancas es velar por la protección, así que recuerda pon una fotografía tuya que esté en un cuadro, pon un altar y unas velas blancas y te aseguro que de aquí en adelante cada vez que salgas a la calle no correrás peligro. Por ejemplo si un delincuente intenta quitarte tus pertenencias a la hora de que este sujeto lo vaya a hacer pasará algo inesperado, pues probablemente su arma de fuego tal vez deje de funcionar, tal vez se tropiece o hasta llegue la policía, lo mismo con tus enemigos personales, si hay gente poderosa o rica que están enviando mercenarios para eliminarte, ellos no podrán llegar a ti o les pasarán accidentes, o tal vez incluso a la hora de que ellos ya tengan en su mira para darte el golpe final, en esos momentos aparecerá alguien para salvarte, esta técnica fue revelada por un chamán que se la dijo a un sacerdote que todos los días era asaltado por una banda de criminales en la calle, un día esta banda le dijo al cura que si no le conseguía 30 mil dólares acabarían con su vida, a el cura le dio mucho miedo porque vivía por ese barrio tan peligroso y bajo, por eso decidió acudir con un chamán para que le diera su protección mística y le pasó esta técnica en la que se ponen velas con la fotografía de una persona para velar por su bienestar físico, entonces el sacerdote lo único que tuvo que hacer solamente fue poner unas velas con la imagen de su foto, al día siguiente los criminales lo interceptaron de nuevo, eran aproximadamente 18 pandilleros que comenzaron a agredirlo físicamente, finalmente estas 18 personas sacaron armas para eliminar al sacerdote, pero en ese momento cayó un poderoso rayo azul sobre los delincuentes y murieron, el padre sobrevivió sin problemas, fue la ambulancia para asistirlo, él solo tenía unos cuantos rasguños pero si ni siquiera tenía lesiones o huesos rotos, esta protección es increíblemente poderosa y sobrenatural, ya que las velas alrededor de un altar de nuestra imagen lo que hacen es darnos vida, ya que el fuego de las llamas representa la vida, la chispa interna que cada ser humano tiene y tener una infinidad de velas prendidas quiere decir que entonces tus vidas se multiplican y se manifiestan en tu estado material humano, por eso es importante poner muchas velas junto con una imagen de nosotros, para que esas velas nos estén dando inmortalidad y nos estén generando vida para sobrevivir al peligro más mortal, pero déjame en la caja de comentarios tu opinión, harás este pequeño ritual de protección para sobrevivir y dime si crees en él o piensas que es falso, te leo en los comentarios. Gracias por ver el video.